El club de donación de sangre que fundé lleva el nombre de club un héroe corre por tus venas de Asia Mandina. Iniciamos con la idea de informar primero hacia toda la población la importancia, los beneficios y los requisitos de la donación de sangre. Posterior a ello creamos el festival de la sangre, denominado Donafest. El primero que realizamos se realizó el 4 de febrero de 2022, fue de la mano de la Municipalidad de Huanchac, donde gracias al acogido de la población a la información que se brindó previamente se llevó a recaudar 110 unidades de sangre. La idea surge en base a la necesidad de carencia de unidades de sangre de calidad para los pacientes de nuestra región. Es importante concientizar al público sobre este tema porque nosotros nos basamos en la empatía hacia los demás. Siempre al pasar por un hospital vemos que hay un paciente que requiere estas unidades y no puede reponerlas o no encuentran los donantes. Entonces, a largo plazo lo que nosotros buscamos es hacer que se junten más donantes y estos donantes puedan tener más beneficios. Poder tener algún certificado que los avalie en su currículum vitae y pueda de esa manera motivarnos y ser cada vez más donantes voluntarios de sangre y que la carencia de unidades de sangre sea cada vez menos en nuestro país. Con esto nosotros mejoramos como sociedad. Quien me motivó a postular a la universidad siempre fueron mis papás. Para mí la beca ha sido una beca de crecimiento y aprendizaje y fue realmente para mí una gran noticia porque eran momentos difíciles, todas pasaban muchas cosas. Entonces, el hecho de que yo ya me sienta más tranquila con poder seguir estudiando porque muchos dejaron de estudiar. Yo sabía que sí, la beca le causaba un poco más de tranquilidad a todos, a todos en mi familia también. Me enseñaron a poder aprender primero de mí para poder ayudar al resto, que era algo que tal vez me faltaba en mi formación. Mis planes a corto y largo plazo, principalmente ahorita, es culminar mi carrera. Realizar el servicio rural de salud, que es algo que realmente me parece muy importante porque es estar más de cerca con la población. Y posterior a ello, continuar con mi especialidad. Neonatología o cirugía pediátrica. Al final no es un esfuerzo lo que haces porque cuando te gusta lo que haces, lo vas a seguir haciendo sin necesidad de buscar tal vez algo a cambio. Y recuerden que un héroe siempre corre por sus venas.